El Ministerio del Trabajo anunció que el viernes 18 de diciembre será el último día en que elaborarán los 160.000 trabajadores del Estado, es decir, tendrán al menos 16 días consecutivos de vacaciones con goce de salario. En el caso del sector privado, el empleador y los trabajadores deberán crear un acuerdo entre ambas partes. Y compañeros o compañeras, del viernes 18 a lunes 4, el Estado estará, los trabajadores, las trabajadoras, disfrutando de vacaciones con sus familias en sus hogares, en sus municipios. Hay una movilización hacia todos los municipios de nuestro país, movilización de buena voluntad. Y también una movilización hacia los espacios de recreación después de la Navidad. Y estamos, como siempre, invitándonos todos a ese turismo familiar, solidario y complementario, porque ganamos todo. La noticia ha sido bien recibida por la industria turística, que a lo largo del año 2020 ha apostado por el dinamismo del turismo nacional, a consecuencia de los efectos negativos que sigue dejando la pandemia del coronavirus. Sin embargo, están conscientes que el gasto promedio diario de un local no se compara a los 41 dólares que gastaba un extranjero durante su estadía en el país. Pero, obviamente, el impacto que este turismo pueda tener en comparación con el turismo internacional, pues es mínimo, ¿verdad?, comparado con el gasto que se experimenta vinculando, pues, el turismo internacional y el turismo nacional. Ahora, eso no significa que de los 160.000 trabajadores del estado que van a salir de vacaciones van a tomar, pues, vacaciones, digamos, actividades turísticas durante esos días de vacaciones. Un segmento reducido de esos 160.000 podrán realizar algún tipo de actividad turística durante esos días. Recientemente, el Instituto Nicaragüense de Turismo reconoció que la crisis de salud pública ha dejado hasta septiembre de este año que el sector registre una caída del 50% de llegada de turistas. Mientras, la Cámara Nacional de Turismo ha señalado que desde marzo a la fecha aún continúan suspendidos más de 100.000 puestos laborales y que al cierre del año la nación solo pueda captar 180 millones de dólares en concepto de divisas por gasto de turismo internacional. Jimmy Romero, Voz TV